Constantemente estamos escuchando por parte de las feministas que el principal problema que tenemos las mujeres son los hombres. Que si viviésemos en un mundo sin hombres, estaríamos tranquilas, podríamos caminar por la calle sin miedo, etc. Os pongo algunos ejemplos de a qué me refiero. Imagínate que mañana te despiertas en un mundo donde no existen los hombres. ¿Qué harías? Hombre, pues... sería bastante guay en realidad. Pues vivir tranquila de día a de noche y, no sé, con mis amigas, feliz. ¿Crees que los hombres damos intranquilidad a las mujeres? Sí. No verán tíos, o sea, no tendría tampoco ningún tipo de peligro al volver a mi casa sola. Sería un mundo de felicidad y tranquilidad. ¿Por qué? Porque no tendría una presión de una figura de hombre y estaría mucho más tranquila. Hombres versus hombres. Todos se han criado en el mismo sistema. No voy a hacer diferenciación entre hombres porque todas las mujeres hemos sufrido cosas de todos. Esta última chica en particular es pura misandria. Es una especie de Iransu Varela más joven y más guapa. Que, por cierto, descubrí a Iransu hace bastante poco, aunque os parezca mentira. Y al igual que esta chica tan joven, están consumidas por el odio hacia el hombre. Y es que es totalmente falso lo que dicen. Este mensaje de, no todos los hombres, pero sí todas las mujeres. No. Falso. Tengo 43 años y jamás en mi vida un hombre me ha metido a mano o me ha tocado sin mi consentimiento. Es que ni siquiera lo han intentado. Me pregunto por qué será. Porque estoy más buena que el pan. Y con 18 ya ni te cuento. Y me importa tres huevos de avestruz que puedan decir que soy una creída. Esto te lo da la edad. La falsa modestia es patética. Y las personas que llamamos la atención físicamente lo sabemos. El que no lo dice es por miedo a ser tachado de egocéntrico. Entonces vamos a preguntarnos. ¿Por qué una mujer que llama la atención nunca ha recibido ninguna de las cosas que dicen estas mujeres? Cuando he viajado sola. He ido al cine sola. Museos, exposiciones sola. He ido media vida todos los días en transporte público. He caminado por ciudades como Madrid y otras ciudades igual de pobladas. ¿Cómo es posible que no me haya pasado nada de lo que describen estas mujeres? Pues os lo voy a explicar. No me ha pasado eso al igual que nunca me han robado la cartera. Yo iba todos los domingos al rastro, la Plaza Mayor en Navidades, Cortilandia, etc. Los delincuentes random, es decir, que no te tienen fichada, que no es delincuencia organizada, van a lo fácil, a lo que saben que pueden hacer sin complicaciones. ¿A quién le van a robar la cartera? Al que está disfrutando de las luces de Cortilandia, al que está distraído mirando las cosas del puesto y tiene el bolso aquí o la mochila aquí detrás. O las casas. Te vas de vacaciones. Se va también tu vecino. Pero tu vecino tiene un sistema de alarma, videovigilancia, muro alto y tu casa no tiene ni alarma, ni rejas, ni contraventanas. Está ahí abierta casi de par en par. ¿En qué casa crees que van a entrar? Otra cosa es que tengas algo en tu casa, algo en particular que quieran. Pues tienes un Picasso colgado en la pared de tu casa. Pues si hace falta, hacen un túnel por debajo de tu casa para entrar. Pero eso es organizado. Es decir, que van a tu casa por algo en particular. Hablamos de delincuencia random. Que te metan la mano en el bolso para robar la cartera, que entren en tu casa a robar, que te hagan algo en el metro o en un callejón oscuro, etc. Si tú te consideras una víctima, lo vas a ser. Si te consideras débil y vulnerable, lo vas a ser. A mí no se me acerca un hombre para intentar tocarme porque sabe que no puede. Va a la chica que sabe que no va a contestar. Y efectivamente, las chicas que son tocadas en el metro no contestan. Tienen miedo porque se sienten víctimas y el miedo paraliza. Y ya lo estoy escuchando. Como un coro allá a lo lejos. ¡Estás culpando a la víctima! A ver, yo hago vídeos para personas inteligentes y con sentido común. Que entienden que esto no es culpar a ninguna víctima. Es hablar de la responsabilidad que tenemos cada uno con nuestra vida. Al igual que si una persona se mete a nadar con bandera roja y se ahoga, consideramos que ha fallecido por ser irresponsable. O una persona que ha sido mordida por un tiburón porque se ha metido por la noche a nadar en las costas australianas. Pues muy afortunado tienes que ser si no te pasa nada en esas circunstancias. Y las feministas piden ir ahogadas de alcohol, medio desnudas, a las tantas de la mañana, solas, cruzando un descampado y que no les pase nada. Y lo cierto es que no les pasa nada. Porque fin de tras fin de tras fin de tras fin de año tras año tras año, hacen lo mismo. Y no les pasa nada. Pasa cada no sé cuánto tiempo. Yo siempre digo, no pasan más cosas de puro milagrito. Porque estás jugando a la ruleta rusa. Es meterte todos los fines de semana en el mar con bandera roja. O meterte a nadar por la noche en las costas australianas. Lo raro es que no te pase nada. Y fijaros, qué país tan seguro, al menos de momento, que las chicas hacen esto constantemente y llegan a su casa sanas y salvas. Y cuando dicen, pero es que yo tengo derecho a hacer eso y no tener que preocuparme porque me pueda pasar algo. Porque si me pasa algo es por el hecho de ser mujer. No. Si te pasa es porque se lo estás poniendo en bandeja a las personas malas. ¿Pretendéis que las personas malas dejen de hacer cosas malas a base de protestar? Es como pedirle al tiburón que no te muerda. Si un hombre de metro noventa y cien kilos de puro músculo camina por la noche por la zona chunga con un reloj en la muñeca valorado en cien mil euros, le van a atracar. Sería inmensamente afortunado si sale de ahí con el reloj todavía puesto en su muñeca. Y no va a ser un one to one. Le van a acorralar y tendrán armas seguramente de fuego. Y no le están atracando por el hecho de ser una persona con mucho dinero. Le están atracando por haberse lo puesto en bandeja a los delincuentes. Porque si fuese por el hecho de tener mucho dinero, todas las personas muy adineradas serían atracadas constantemente. Todavía no he visto a ningún rico salir protestando diciendo que los pobres son unos privilegiados porque a ellos no les atracan. Y a continuación os voy a poner unos fragmentos de una entrevista que les han hecho a unas mujeres famosas. La burla en el autobús, la no invitación a un cumpleaños, el escuchar... Yo recuerdo, fíjate, y es un momento que me ha acompañado como muchas veces en mi vida, recuerdo estar montada en el autobús y ellas hablaban en un tono más alto, supongo que para que yo lo oyera, o no, o me lo estoy inventando, en cualquier caso esto sucedía, del plan del fin de semana de, vale, pues entonces hoy dormimos todas en casa de Ana, vamos, no de Ana yo, de otra Ana, de Ana chunga, yo era una guay. Dormimos en casa de Ana y mañana en casa de Raquel y es muy curioso, yo voy a cumplir 50 y lo sigo contando, lo estoy contando en este momento en un marco de seguridad absoluto, con amigas que ambas son amigas, contigo que eres psicólogo y subo. O sea, hay algo de mi cuerpo que sigue reaccionando después de años de terapia, y después de tenerlo colocadísimo, pero sigue habiendo algo... Que no se puede borrar. No, no se puede borrar. No entendía nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces se empezaron como a suceder los recreos a solas, miedos de ese no soy digna de ser amada o de tener amigos, o no estoy sirviendo, o no... Tienes que aprender, o sea, no sé si os pasó, pero yo tuve que aprender a ser amiga. No sabía, no sabía cómo era, porque se cortó en un momento muy puntual. Por ejemplo, en la clase de educación física, cuando se hacían hacer el sándwich, que es estirar las piernas y cojar el tronco, claro, yo me pegaba. Yo me ponía la última, porque no quería que luego fuera un motivo de nada, porque había visto la consecuencia de destacar y cómo eso que generaba en mi entorno, que claro, pues cuanto menos llamaras la atención, mejor. Claro, destacar es sinónimo de problemas. Y entonces no era capaz tampoco de creer que, jo, algo bueno podía ser algo malo. Entonces tenía un conflicto interno. ¿Qué ocurre? Que cuando ya llego al equipo nacional, llegas y eres la amenaza. Eres la nueva, hay algunas que ya están, y tú vienes a ocupar un lugar, que igual está ocupado. Y soy así para mí, que se me quedó bastante grabado, es que claro, mi mejor amiga, yo ahí ya tenía novio, me ha hecho mi primer novio, y el caso es que, bueno, se lió con el que era mi novio, yo nunca lo supe. Entonces lo sabía todo el equipo entero, menos yo. Entonces una compañera que ya estaba retirada me citó en un restaurante, me dijo, mira, Almu, que sepas que está pasando esto. Entonces yo cuando volví al equipo, tampoco sabía cómo decirles, jo, me habéis estado engañando, me habéis estado mintiendo, ninguna me lo ha dicho. Entonces yo seguí entrenando. Y ahí es cuando empecé a encontrar en el deporte el refugio. Entonces me acuerdo que mi ira, mi rabia, la capacidad expresiva la sacaba en los ejercicios. Era la única forma que tenía de sacar. Y yo digo, ¿pero por qué nadie me lo ha dicho? ¿Cómo ninguna compañera ha sido capaz de decírmelo? Entonces me acuerdo que me rompí el menisco, competí en síndico en el menisco roto, pasé a la final, y esa noche de la final, me acuerdo que la compañera que estaba conmigo no pasó, y se llevó el póster que había puesto y toda su ropa, se fue a otra habitación, se fueron todas de marcha, yo fui a la final, y no vino nadie a verme a la final. Total, que mis padres decidieron cambiarme de colegio. Me cambiaron de colegio, y en el otro colegio, a ver, yo ya tendría 15, 16 años, yo ya era adolescente, yo ya era más consciente, porque claro, tú dices, no sé, es que yo seguía con esta sensación de bicho raro, pero yo no, es que no hacía nada, es que era de verdad, o sea, una niña que intentaba pasar, yo no quería llamar la atención, cuanto menos, pero es que quería estudiar, yo quería probar, yo quería ser buena, yo entrenaba, estaba a mis cosas, a mis estudios. Querías hacer lo que se supone que... Lo que me tenía que hacer, No tenía tampoco amigos, yo era pues, no sé, no entendía nada. Con muchos, muchos conflictos internos, la verdad, porque sentirte no integrada, formar parte de un núcleo de tus amigos, no tener amigos, a mí me ha pasado un poco como a vosotras, yo no tenía amigas, yo la sensación de amistad la he experimentado cuando ya he sido adulta. Esto sí que es realmente un problema para tantas mujeres en la infancia y la adolescencia, porque las chicas pueden ser tremendamente crueles y se prolongan el tiempo y se cronifica, haciendo que la vida sea absolutamente insoportable y hoy en día con las redes sociales peor, porque antes salías del colegio y se acababa el problema, es decir, todas las tardes, todos los fines de semana, todas las vacaciones, pero hoy en día te persigue y te persigue toda la vida porque en las redes se quedan ahí esas imágenes, vídeos, fotos, lo que sea que estén utilizando para humillarte, para hundirte. Eso sí que es un problema, no que un día en el metro un tío te tocara hoy, Dios mío, no sé cómo vas a superar eso. Entre chicos también ocurre, pero los chicos son más físicos, las chicas también, pero menos. Las chicas son crueles y pueden hacer cosas como crear ese vacío, como contaba Ana, iban en el autocar y las chicas aposta hablando en alto para que ella se sintiese apartada, que se sintiese que no la quieren, que eres la apestada. ¿Y por qué ocurre? Pues porque no contestas, evitas el conflicto o eres una persona insegura o no quieres problemas y se pueden meter contigo porque tienes algún defecto o todo lo contrario, te tienen envidia, te tienen manía, por lo que sea, principalmente porque no contestas. Como no contestas, pues ya eres como el juguete. Vamos a ir a por esta persona y descargan toda su frustración en esa persona. Es penoso ver cómo las feministas culpan a los hombres, a todos los hombres, a excepción de sus cuatro aliades, de sus problemas. Que hay delincuentes, claro, que la mayoría son hombres, sí, es que los hombres se encuentran en los extremos, pero las mujeres tenemos muchísimos más problemas con otras mujeres y por supuesto siempre están en nuestro entorno más cercano. En una oficina, por ejemplo, no deberían estar trabajando varias mujeres juntas porque la garantía de que va a haber problemas entre esas mujeres es superior a la garantía que te puede dar Volkswagen con sus coches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!